y bueno pues continuamos nuestro dice a cucharazos y como dije esta vez si toca darle esto para el gigante veremos qué tal resultará la cosa haré algunas algunas pruebas pondré en cámara rápida la parte del vídeo que se limite a morir y morir y morir y si me lo cargo subir el vídeo y si no me lo cargo pues formar alguna alma y continuaremos con él con el próximo vídeo en el que consiga cargar hola chaval me ha hecho de menos todo y yo te lo voy a dejar bien y he mirado el vídeo anterior y no hago más daño ahora que antes por lo visto está esta magia escala pero con la inteligencia pero no en daño sino en duración por lo que he podido leer en la wiki así que bueno eso ha sido un error grave y eso ha sido otro bien estoy estoy necesitado de práctica se me ha ido un poco la la pinza tenía que haber seguido un ritmo un poquito más conservador y no haberme centrado tanto en atacar total menos de media hora no va a tardar eso en morirse a cucharazos pero bueno y ahora todo Vaya, eso ha sido patético No, no lo estoy haciendo bien No, no lo estoy haciendo bien No, no lo estoy haciendo bien He intentado meterme detrás sin rodar Porque si ruedo pierdo esta mina y no me da tiempo de darle dos veces Quizás te deberías centrarme en pegarle una vez solo, pero bueno Vaya, ahí me ha enganchado de gordo No, no lo estoy haciendo bien Cuando consigo pillarlo en el tobillo izquierdo Se come unas cuantas Me cuesta mucho No, no lo estoy haciendo bien No, no lo estoy haciendo bien No, no lo estoy haciendo bien Igual fijándolo me da más juego No, no lo estoy haciendo bien No, no lo estoy haciendo bien No, no lo estoy haciendo bien No me ha pillado de milagro Pues creo que vamos a llegar esta vez a la fase 2 Ahora tendré que buscar Pues claro, la fase 2 cuando se arranque el brazo Cambiará su esquema de movimiento Así que tendré que ver si esto de atacarle al tobillo es válido o no Yo voy a seguir con las mismas por supuesto Uy No, con las mismas no porque pega el sopapo de izquierda a derecha No de derecha a izquierda Ahí no me ha dado Ahí no me ha dado para nada Ahí sí Ahí no puedo decir que haya fallado el golpe Creo que tengo que provocarlo para que pegue un ataque frontal Porque si iría a pegar pisotones estoy jodido Ahí me ha pillado Creo que merece la pena tirar de gema Pero tío Yo entiendo que si me da Me pique No te digo que no Pero ahí tampoco me has dado O sea Aquí las colisiones están Ese sí Ese sí me lo he comido No sé yo si estoy haciendo bien en usar la gema tan pronto Ahí tengo mi respuesta Bueno, media vida, ¿eh? Yo creo que lo puedo matar Aunque tengo que ver, a ver Qué táctica usaré en la fase 2 La fase 1 es tobillo izquierdo Claramente Vamos al ataque Vamos a tirar la casa por la ventana Y lo enfrentamos como un paladín cucharero, de verdad Ahí está Todo el video izquierdo lo ha dicho Toma Así Aunque sea un poco abusar Consigo llegarme con 4 a esto A la fase 4 Que ahí O sea, la fase 2 Que ahí todavía se me hace Complicado Más que nada por falta de práctica No tenía que haberme Permitido el que me pillase ahí Pero bueno Estoy con menos de media vida Así que debería tirar de esto Mal Muy mal Sal de ahí Ya me has pillado una vez por eso Y no voy a picar otra Lo que pasa es que es difícil Vamos, una vez que se mete en la dinámica A repetir el mismo ataque Si puede engancharlo bien Pero Hasta que le da por ahí Ok Ok, ya tengo que salir de aquí Creo que se le puede ocurrir Me pillan, me pillan Uy Ah Fatal eso Hombre Sal de la esquina Yo tengo mi 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 exploit Que es pillarlo en En el tobillo Y él tiene el suyo Que es meterme En un Pegarse a la pared Más que exploit táctica Porque al fin y al cabo No estamos haciendo Ni él ni yo Uso de ningún exploit Muere vampiro Mal Fallo mío Y ese es peor todavía Muy bien Muy bien Veo que he desperdiciado La humanidad Cuando no estoy seguro De si lo voy a pillar Pegar una vez solo Cuando ya tenga La dinámica cogida Entonces pego dos No sé cuánto le queda Al conjuro Sería una auténtica pena Que se me fuese Que se me pasase el efecto Según me entra la fase dos A mí podía haberle pegado Un segundo Pero Cuando pego Sin estar seguro La mitad de las veces Me llevo un sopapo Y no tengo estos Para permitirme Muchos errores De hecho me queda Un último uso Lo veo difícil Pero bueno Muy bien Muy bien Realmente Mal a provocarlo para que pegase delante pero he sido capaz de ponerme debajo después muy bien le podría haber pegado tres veces pero vale me alejo lo dejo que se dé la vuelta y ahora cuando cargue para pegarme me meto entre las piernas y sigo atizando excepto que no tengo no tengo no tengo magia cucharera he rodado un tanto de tiempo creo no 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 Vamos a alejarnos, vamos a darle un poquito de espacio, mal, al menos me ha dado tiempo a usar la gema. Venga, chaval, ya me tienes. Muy bien, le he pegado un montón de cucharazo al aire y me he llevado un sopapo. Vamos a bajar el número de ataques, que me dé tiempo a salir por patas si no lo pillo bien. Tres con mucho. Venga, y ahora te puedo pegar otra vez. O no. No sé cómo me ha pillado. No sé cómo me ha pillado, pero me ha pillado. Y ahora me pisa. Vamos para atrás, que ataque tranquilamente. Pegamos. Fallamos. Cuchara. Muy bien. He matado al aire. Uf. Pensaba que iba a atacar con el brazo, digo, como ha hecho hasta ahora. Vamos a alejarnos un poquito, que está cabreado. No, ahí no me ha dado. Ahí no me ha dado para nada. Ahí sí. Vale, ahí ahí está claro que me ha dado. Cinco piedras. Bueno, cuatro. De hecho. Y tres usos de la cuchara mágica, aunque creo que con los que. Ahí no me ha pillado de milagro. Había veces que me ha pegado más lejos y me ha enganchado. Ahora también te estoy poniendo a caldo las pantorrillas. No te quejarás de que solo te pego cucharazos. ¡Ay! El tobillo. Muy bien. Genial. Justo ahora. Me quedo sin gemas de vida, pero bueno. ¡Ah! Venga Sinceramente tiene que doler más Pegar todos esos pisotones descalzos Que que un tipo de mi tamaño te atice con una cuchara Bueno, con un cucharón de cocina Un cucharón mágico, ¿eh? No es cualquier cucharón Cucharón mágico roto Si ahora me mata Me voy a cabrear mucho, mucho, mucho Casi Pedir piedad a Hub El auténtico y único Paladín de la cuchara Y cuidado que ese payaso está ahí vivito y coleando Y no me apetece que me mate Voy a esperar a que se me pase el buff Y me lo vuelvo a echar No quiero correr riego Ahora que tengo 12.000 almas a cuesta Bueno, nos hemos cargado A un jefe a cucharazos Nada menos que al último gigante Con esto ahora me quedan al perseguidor Y puedo ir a la bastilla Mira, se puede renovar el buff Sin tener que esperar a que pase A ver si es inmundo Muy bien Muy bien Sufran de mí Sí, hombre Ahora te voy a invocar yo Vale Esa sería con la llave de hierro Tengo la llave del soldado Ahora tengo que pensar en que me voy a gastar toda la alma Porque claro A Armelentia Primero descansar en la hoguera Que recupere la estu Esto lo voy a dejar equipado para por si Sí, siempre yo Ya tienes tú que puede interesarme Una piedra de faro Podría gastarme Para la próxima que encuentre Para deshacerme de las luces O sea, para activar las luces En el puerto de nadie Y ahorrarme unas cuantas muertes Contra los bichejos estos que te causan sangrado Pues venga, se viene Y hechizo Curación Estaría maja Pero necesito 12 SP A ver si la voy a comprar Porque el talismán de milagro lo tengo O sea que Sí Paladín Que no cura No, un paladín Y ahí me frito casi la mitad de las almas Que me ha dado el gigante Tengo que ir también a ver a Pate Que al final no he caído en su trampa Para que me dé la acera En caso de que arreglen en algún momento los servidores Aunque bueno Creo que esto debería ser más un desafío solo Señora, súbame de nivel ¿Qué nos vamos a poner? Necesitamos fe 9 creo que era para el conjuro Espérate Que me he arrepentido Me he arrepentido, sí Uh, 12 Y también necesitaría otro hueco de magia Entonces eso va a tardar Tengo que subirme vida, por ejemplo Y otros atributos La verdad es que sí que estaba muerto Unas pocas de veces Titanita para subir la cuchara No voy a comprar hasta que Hasta que tenga forma de mantenerla Tengo que averiguar donde narices te cae el No me hable de Que le estoy dando sin querer Estoy intentando que te calles Y le vuelvo a dar a hablar Y este tío vendía armaduras No tiene ningún escudo que te proteja del 100% del daño Este te pide 20 de fuerza Eso queda un poquito lejos Tiene armadura de cuero duro Que podría ser maja No sé hasta qué punto Mejor que la Que la mía Y no vale demasiado cara Pero creo que de momento Me voy a quedar con lo que tengo Y me voy a gastar los puntitos La alma En mí mismo Aunque si me gasto suficiente alma Se desbloquea el set de Alba Que es un set más o menos ligero Que da bastante defensa Para su peso Entonces Hemos dicho que 15 va a ser el tope O 15 subió la inteligencia Así que Podría subir el aprendizaje Ajá Si llego a 14 A 13 Me dan Un segundo hueco Y ahora tendría que subir La fe Voy a subir la fe También a ese nivel Y en cuanto llegue A los atributos clave A nivel 16 Que me parece que A donde lo he puesto todo Empezaré a ir igualándolos Para cuando pueda Embuir el alma El arma 12 me pide esto Bueno de momento Lo voy a quitar Porque Si quitará Y esto no lo voy a usar Así que nada 12 de fe Necesito Bueno pues ahora Vamos otra vez Al bosque de gigantes Y vamos a coger Las cosillas Que me he ido Dejando atrás Empezando por Que se me olvida También tiene que haberse Tiene que haber Algunas puertas Que pueda abrir Con la Con la llave de hierro ¡Ey! Es que mal rato Ahí va uno Pena no tener La música de Benny Hill ¿Verdad? Uy Esa ha estado cerca ¡Chavales! ¡Chavales! No Voy a ver Voy a ver Que dejarlos Tranquilos Creo Bueno Caigamos En la trampa De Pate Solo puedo Perder mi humanidad ¡Ajá! Hola chavales Que os vaya bien En cuanto Recupere la estamina Corre Mira eso me hubiese Venido bien Para Para el gigante Hombre Date prisa Que viene tu colega Nada Nada Me tienen que atacar Los dos a la vez Ahí voy Todos 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 detrás Mía No Algo 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 No No le he dado No le he dado Claro que no le he dado Si no estaban ahí ¿Qué pasa ¿Qué pasa macho? ¿Qué pasa macho? Quería charlar Pero es que hay dos flipados Que quieren Hacerse un abrigo Conmigo Algo Algo ¡Au! 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 ¿Cómo ha llegado uno ahí arriba? ¡Joder! Me ha puesto tibio En un momento ¿Quieres correr? Muy bien No, no los pillo con la ballesta ni queriendo Eso fue una vez que uno se puso ahí en medio Pero Necesito curarme Os quiero agotar el diálogo de Pate ¿Vale? Es lo único que he venido a hacer Y no me lo estáis poniendo fácil Por ahí se sube al perseguidor Y está muy bien hacerlo Pero no ahora Primero quiero Explorar un poco la zona Recoger un par de objetos y eso Nada que no ¡Hala! ¡Hala! Fuerte cucharazo Y la puerta se queda abierta Ahora volvamos a ver a nuestro buen amigo Pate Madre mía Se alegra todo el mundo de verme Me he quedado vendido Vale ¿Qué? Ahora mi pregunta es Me parece Me parece que tenía que haber saltado por ahí arriba ¿Y cómo subo ahora? Algo se me pasa ¿Cómo ahora hice? Llegaba uno ahí arriba ¡Hala! ¡Au! ¡No! En mi cabeza iba a rodar hacia su espalda y pegarle por detrás, pero... Parece que a la práctica no ha terminado de condensarse eso en algo útil y productivo. Otra vez que me he quedado un golpe. ¡Muere! No quiero perder mi humanidad de esta manera. ¡Una alabarda! ¿Quién quiere una alabarda? Teniendo una cuchara. Bueno, descansemos otra vez. En la hoguera. Aunque si descanso en la hoguera me va a respawnear todo el mundo. Pero bueno, venga. Me he dejado atrás lo que había en la... En la puerta secreta, la parte del mago. Tengo que pensar a ver cómo lo recupero. Pero ahora hay otro sitio al que quiero ir y es ahí abajo. Bueno, quiero que esto se me desactive antes de tiempo. Bueno, con un poco de suerte atacaré a este tarado al solo. Quiero que se esclare. Yo sabía que tenía que preocuparme de otro antes de cruzar Ese no se ha matado pero bueno para lo que viene al cuento para lo que viene al caso tampoco importa mucho No se ha matado Vale Y hemos usado la llave del soldado y avanzado un poquito Esto es increíble, estoy matando enemigos avanzando cogiendo cosas a ver cuánto dura Muy bien que he hecho matarlo porque esto era un cofre de madera y se lo dejo vivo, es capaz de que lo rompiese Anillo de restauración Este anillo te genera una cantidad absurda de vida Y lo vamos a cambiar por el anillo de vida Aunque bueno, me vendría bien ese puntito esos pocos puntos de vida máximas pero este no solo te este anillo me parece que no solo te remita lo o sea el máximo de vida que pierdes el máximo de vida con el que te quedas cuando estás a hueco sino también la cantidad de vida que pierdes al morir o algo de su oído que bueno no sé de momento vamos a hacer como que vamos a estar vivos y a ponernos el de regeneración de todas formas tampoco que este sea un gran anillo quiero decir regeneras tan lento que la cantidad de vida que recupera es irrelevante una lanza genial abrimos cofre me espero emboscada o sea no me creo que nadie me vaya a atacar mientras hago esto una hierba ámbar bueno es que tampoco para lo que había este tío me lo farmeé en un gameplay solamente para conseguir el set de Sian desde casi el principio me lo farmeé o no respawneaba recuerdo cargármelo esperanzado en conseguir el set pero no si funcionó o no hace muchos años pero bueno continuemos aquí debería haber algo aquí no me invadían puedo llevar el flipado este que me ayude con los 18.000 zombies que hay aquí pero no quiero recurrir a invocaciones pero es que también invoca luz bueno como no es un jefe los jefes los voy a hacer sin invocaciones pero al menos para el tramo este voy a llevar a a este señor vale eran esqueletos esqueletos ahora mismo no estoy en condición de cargármelo aunque bueno el si vale un esqueleto ha caído parece que no voy a hacer esto más tengo que ser capaz de hacer las cosas por mí mismo sin recurrir a a invocar a un cenutrio rando ala muerto de todas formas es que en el Dark Souls 2 original me parece que aquí no había esqueletos no era nada con unos cuantos huecos estándar vale hemos hecho somos un buen equipo el mate yo sangro no definitivamente no tendría que haber recurrido a invocar a este tío pues se lo ha hecho el pasillo se lo ha hecho el solo ah el set de cuero lo que había aquí vendría bien aunque no creo que sobreviva yo al invasor tanto o para conseguirlo au au otra vez al menos está entreteniendo a los malos aquí hay un algo me lo quedo aquí tengo el set de cuero suben todo que este se pira voy a ver si aunque no pueda descansar en la hoguera puedo activarla aquí no debería haber una hoguera pues no no hay hoguera pero voy a morir bueno quizá no hola chavales ¿qué tal? aflame no va no va a contarlo pero bueno ha sido ha sido de gran utilidad me quedo por aquí por si alguno haciendo el tarado se cae madre mía la que se ha liado au cuidado que el invasor viene el invasor viene a por a por hostia bueno no he conseguido activar el la hoguera lo cual es una pérdida desde luego este tío existen más posibilidades de que me caiga yo a que se caiga él pero bueno tú solo no si hubiese otro más estaría perdido pero contigo solo puedo o eso creo que está por ver tampoco es que le haga mucho daño pero bueno lo demás el rango del arma que ya no es solo que haga una birria de daño sino que además me tengo que acercar tanto que para cuando estoy en rango ya han terminado de hacer ya se han recuperado ellos de su ataque ya están listos para el siguiente y y y y y y y ¡Gracias! No sé si debería molestarme en cargarme a este tío, la verdad. Me va a llevar una hora. ¡Au! ¡Au! Vale, de eso no me acordaba. ¡Ey! ¿Lo hace otra vez? No, no lo hace otra vez. No he hecho bien eligiendo el puente como zona en la que luchar. Me ha pegado. He empezado a rodar por debajo de él, pero... ¡Au! No sé por qué estoy vivo. Eso tendría que haberme reventado. Me he quedado sin esto. Y a este tío todavía le queda cuerda. No, que si le queda cuerda. ¿Qué hace? Me caeré al final, después de toda la que estoy liando. Vale, hombre, me ha hecho el combo dos veces de seguida. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Claramente estoy perdiendo la carrera armamentística. Posiblemente muera después de todo el tiempo que me está llevando al pegarle a este petardo. No quiero gastar gemas de alma de vida, pero no quiero perder la humanidad. ¡Muy bien! ¡Ah, el combo ese! Es bastante rápido para el arma que lleva. ¡Muy bien! 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 Quizá haya un tiempo para los invasores NPC, para que despaunen, ni idea. Normalmente los mato, pero claro, cuchara y rota y sin magia. Todavía me siguen quedando un montón de enemigos, pero bueno, solo tengo que llegar y encender la hoguera. Y con eso me doy por satisfecho. Ya me encargaré de los objetos que pueda o no haber dentro de la casa en otro momento. ¡Au! Esta es la hoguera, sí señor. Perfecto, ha salido la cosa. Y ahora que tenemos nuestra velita aquí, ahora sí. Podemos dedicarnos a la carroña. Este no tiene aquí la semilla. ¡Madre que lo parió! ¡Otra vez no! ¡¿Por qué?! No, 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 no he hecho eso. Le he dado a la izquierda para cambiar el escudo, macho. Si me lo interrumpo siquiera, o sea que no tengo, no tengo nada que hacer. Así de guay. Y encima me están tirando flechas. ¡Vamos a la izquierda! 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 ¡Vamos a la eso no atravesará no no tiene tanto rango eso sí que atraviesa y ese me lo comido eso era lo que quería hacerle yo a él bueno ya hemos perdido la humanidad genial odio las invasiones en fin y tampoco es que me quedase un pimiento que hacer aquí aunque bueno ya que hemos muerto que menos que explorar la casa no otra vez tío que pesado joder a ver dónde están las cositas no hay cositas no hay dos señores cabreados pero y tú que tienes una efigie humana es la que he perdido adiós chavales pero espérate que harán respawneado por supuesto todos los esqueletos de chaval esto va a acabar fatal para uno de los dos posiblemente para mí no nos engañemos efectivamente para mí bueno recuperar cada vez salir pitando pero claro en el momento que me levante va a aparecer el mamonazo s quiero mi alma solo quiero mi alma y salir pitando madre que parió la armadura de ni de las narices a que me he caído yo solo bueno esto la pierde uno ya la concentración y no vea en fin hemos matado al árbol esa la parte buena alma bárbaras de ni tarado en armadura inmensa vamos a hacer una cosa si me mata junto a la si me mata junto a la a la hoguera me debería de dar tiempo a recuperar la arma y alargarme no porque no veo no veo que lo vaya a matar yo a él me gustaría no te digo que no pero en fin la realidad es la que o sea esto esto no lo más como matar al gigante pero es difícil es que te ponen mucha vida tío qué y encima afuera tengo los para los bichos mira 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 yo también sé magia has visto somos a qué escuelas fuiste tú mira lo que el hecho de un remate por la espalda la única posibilidad que se caiga y antes de que se caiga me he caído yo eso está feo eso está feo hacerlo de verdad que está feo está feo ahora la mía no lo he interrumpido le da de no lo interrumpido si lo llega a interrumpir va para abajo y si no llego a tener al desgraciado ese dando la brasa también me lo cargo ya me he picado ahora quiero matarlo al final con lo único que voy a conseguir es perder la alba pero bueno a la freira espárragos ya no hemos quitado a la primera molestia ahora tenemos que encargarnos de la segunda bien yo después cometeré un error me da suda te he matado lo mismo me gusta yo no sé me gusta lo que puede esperar de darme la brasa me gusta y creo que me ha llevado almas porque tenía 2000 cuando he muerto y el cadáver me ha dado 4000 Mayula hay que subir de nivel sigo sin saber como narices llega uno a la parte donde estaba ah bueno quizás si salto desde donde estaba Pate no, ya sé dónde levanta no tiene nada que hacer aquí todo el día nada más que esperar que venga, ya podías coger tu cuchara y al ataque a ver, 12 necesito fe, 9 hemos dicho 12, creo que eran 12 12 y puedo curar cuando me quede sin Astu y ahora vamos aquí otra vez vale ahora tenía que tirar para acá para aquí era yo creo que no ah ya me he equivocado de sitio como no eso por listo y ahora a ver si sabe subir escaleras llevando un mandoble eso me recuerda yo no he conseguido la armadura de cuero está ahí es más ligera eso sí y más o menos tiene las mismas defensas pero me quedo con esta los guantes en cambio son completamente mejores lo mismo pasa con las botas y supongo que también el gorro no, el gorro no y además no me da más posibilidad de encontrar objetos la parte que se me ha olvidado no es otra sino esta subid detrás mía no genial mejor así pero ya está ligera no by the way como este anillo no hace una mierda vamos a ponernos este y recuperamos parte de la vida que hemos perdido por hueco ahí debajo también había un cofre pero claro me veo expuesto a luchar contra estos dos petardos así que bueno voy a coger el cofre pero ¿por qué? no se supone que eres invulnerable mientras estaba viendo el cofre o lo he soñado yo hola campeón aquí detrás del árbol también creo que había algo para yo hasta luego yo me quedaría a luchar pero es que se le ha descargado la batería a la a la cuchara y a cucharón y no tendréis un adaptador o USB-C ¿no? para descargarlo porque si no si no no me puedo quedar bueno esos imbéciles deberían de haber saltado detrás mía a lo mejor queda uno pero mejor uno que tres no queda ninguno genial a ver que había aquí para mí un casco genial y a ver si puedo conseguir la porquería que había donde estaba donde estaba Pate he llegado no sabía si podía llegar o no la verdad es que mi plan inicial era tirarme ahí pero si esto ha funcionado pues oye me ahorro la el tener que luchar contra 200 imbéciles que realmente son tres pero con una cuchara tres o cuatro efectivamente ahí estaba el bastón de mago y bueno una hierba ámbar no voy a luchar contra ellos como cabe imaginar bueno pues ya hemos hecho recogido más o menos todo lo que se podía coger aquí menos la parte de de los de los caballeros tortugas y y la salamandra donde está la espada de fuego y no sé si habrá alguna chorrada más aparte de la espada pero de momento lo vamos a dejar para el futuro enteras pendientes así que bueno y el lagarto de titanita que tampoco lo puedo matar todavía en el próximo vídeo intentaré vermelas con el perseguidor primero aquí arriba y si de aquí se escapa pues tendré que tendré que enfrentar enfrentarlo donde se le mata normalmente que es lo más posible porque donde se le mata normalmente siempre tengo la posibilidad de remota de engancharlo con la falla está mientras que de otro modo a cucharazos pues esto va a costar en fin un saludo y hasta la próxima ya veremos cómo continúa esto del gameplay del gameplay a cucharazo pelado adiós 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 Gracias.